Muchas gracias Rita, amigos de Punto Alteve, los hablamos con gusto para platicar de lo que sucede en el mundo de los deportes y comenzamos hablando de lo que pasa aquí en Puebla y lo que sucede con los juegos centroamericanos deportivos y del Caribe unos juegos que se llevaron a cabo toda la semana desde el pasado miércoles hasta hoy o hasta ayer que fue la ceremonia de clausura donde realmente el balance es muy positivo para lo que hace Puebla y para lo que hace en general la delegación mexicana una alta cosecha de medallas, nos podríamos llevar 7 horas yo creo que platicándole de cada deportista que consiguió tanto medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, realmente fue prometedor, fue un éxito rotundo la organización por parte y hay que decirlo cuando se critica y se dicen los nombres con nombres y apellido, cuando también se tiene que reconocer el buen trabajo también se tiene que hacer así y el Instituto Poblano del Deporte hace una labor muy buena, muy digna por parte de Salomón Jauli Dávila que es un eterno trabajador que se ha partido todo el tiempo trabajando, realmente es un luchón del trabajo, un apasionado eso no se le puede discutir, se le podrán discutir otras cosas pero de que es un tipo que se entrega a su trabajo y de que trabaja 24 horas al día, no nos queda duda, además de un gran equipo y él mismo ha dicho que es importante reconocer el gran equipo del que está rodeado Salomón Jauli, hay personas importantes en diferentes áreas del Instituto Poblano del Deporte está por ejemplo el señor Aguilar Delgado que es coordinador del Deporte Federado que conocemos bastante bien y que hace un trabajo también muy digno de llamar la atención, hay otras personas que también merecen todo aplauso merecen todo reconocimiento y no hay que dejar de lado lo que hace Bernardo de la Garza el director de la Comisión Nacional del Deporte que ha sido duramente criticado y que será duramente criticado hasta que no termine los Juegos Olímpicos de Londres y no demuestre resultados y no demuestre medallas el señor va a ser severamente puesto sobre la tela de juicio porque es un hombre que no proviene del deporte, es un hombre que viene de la política un hombre que peleó en la candidatura o peleó la presidencia de la república en el 2006 con el Partido Verde Ecologista de México, obviamente no ganó sin embargo es un tipo al que Calderón, Felipe Calderón le tiene gran confianza por decirlo de alguna manera, lo tiene muy de cerca Felipe Calderón por eso cuando se da la salida de Carlos Hermosillo de la CONADE que fue un fracaso absoluto, su gestión al frente de la Comisión Nacional del Deporte Felipe Calderón opta por algo que llamó la atención porque en lugar de llamar a alguien, algún ex deportista, algún ex funcionario llama a un tipo que nada tenía que ver con el deporte que ha hecho una labor hasta el momento reconocible, hasta el momento destacada sin embargo todavía no se puede sacar un balance final del que sí se puede sacar un balance final es de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en materia escolar de 15 a 17 años los competidores, Puebla realiza una muy buena sede una muy buena organización y en general lo que sucede en el ámbito deportivo es bastante bueno, deportes como la natación, como el taekwondo, como el levantamiento de pesas como el mismo softball, son deportes que dieron muy buenos resultados para la delegación mexicana para los poblanos incluso, que la verdad han demostrado que tienen cualidades y capacidades para competir y el director del Impode, Salomón Jauli, habló ayer extensamente para diferentes medios de comunicación y señalaba que para él lo importante fue primero el apoyo de las autoridades la asistencia de Felipe Calderón, etcétera, pero también la promesa que se tiene de estos deportistas hay deportistas que realmente se les debe dar un seguimiento a mí me parece que hay un eslabón perdido en la cadena de un deportista para llegar al alto rendimiento ahora se dan muy buenos resultados, pero hay que poner la atención porque esta no es la meta de estos deportistas, su meta no es ganar una medalla en Puebla su meta es continuar con un ciclo olímpico y llegar a los Juegos Olímpicos de Brasil en el 2016 los de Londres, evidentemente no forma parte de su ciclo olímpico pero su ciclo sí va apuntado hacia los Juegos Olímpicos del 2016 y es ahí donde deberán rendir frutos, donde se verá reflejado el trabajo de estos Juegos Deportivos Escolares y realmente es lo que decía Salomón Jauli, que el trabajo se tiene que ver visto dentro de las Olimpiadas del 2016 yo me queda duda porque hay regularmente cuando México va a unos Juegos Olímpicos la cosecha de medallas es muy pobre y obviamente no se va a comparar a lo que hizo México en estos Juegos Deportivos sin embargo, si se mantiene con un proceso, que a veces es una palabra que pocos directivos del deporte mexicano en general conocen si se sigue con una continuidad en el trabajo y se mantienen apoyos a los deportistas que puedan destacar a los deportistas que puedan conseguir resultados importantes pues realmente México podrá crecer deportivamente hablando y podrá cumplir con una buena actuación en esos Juegos Olímpicos del 2016 les damos el medallero final, no nos lo sabemos de memoria y obviamente México termina con 75 medallas de oro, 74 de plata, 66 de bronce para un total de 215 metales, 215 metales segundo lugar Venezuela con 57 de oro, 50 de plata, 67 de bronce, 174 en total Colombia termina en tercero, Puerto Rico en cuarto, El Salvador en quinto una larga lista de los 14 países que compitieron México, una muy buena labor que decíamos es reconocible en este momento pero que tendríamos que ver lo que pasa hacia futuro y por otro tema, hablar de lo que sucede con Los Ángeles de Puebla el equipo poblano que tenía una muy buena racha que acumulaba dos victorias de manera consecutiva sin embargo, el pasado fin de semana sufrió un revés en su visita a los libertadores de Querétaro pierde el equipo 94 puntos a 90 dentro de la jornada 14 de la Liga Nacional de Baloncesto un partido que se le complicó bastante al conjunto dirigido por el coach Jorge Arrieta de entrada en el primer periodo tuvieron una desventaja de 9 puntos lo cual en un partido de básquetbol es sumamente complicado porque inicias con una loss en la espalda y es muy difícil irse acercando Ángeles incluso en el segundo cuarto logra ganarlo sin embargo, es difícil cuando tienes una desventaja de 9 unidades al final pierde 94 puntos a 90 pero la revancha vendrá para el equipo de los Serafines este jueves, mañana cuando en punto de las 19.30 horas en el gimnasio Miguel Hidalgo reciban a los barreteros de Zacatecas equipo que es complicado, equipo que al igual que Ángeles están en la media tabla pero que están buscando subir posiciones y están buscando el pase a la postemporada Ángeles tiene una buena escuadra, está Roberto Cox, Luis Beltelmi, Yaman Johnson jugadores que regularmente en todos los partidos tienen buena actuación individual y que ayudan mucho a los resultados de este equipo mañana ante barreteros de Zacatecas, un partido importante y la asistencia en el Miguel Hidalgo será fundamental para que este equipo de Ángeles pueda subir y pueda sentir el arropo de su público y a su gente que ha hecho muy buenas entradas a su gimnasio al gimnasio Miguel Hidalgo, ya rápido, rápido, los Lobos de la UAP ganaron 3-2 el pasado viernes a León, pero la noticia no es esa, sino que con la derrota de León a manos de Lobos el equipo guanajuatense tuvo que cambiar a su entrenador, Salvador Reyes Junior y ahora están buscando algún entrenador donde se mencione el nombre de Hugo Fernández hombre que radica en Puebla y que de la primera A conoce o de la liga de ascenso conoce a la perfección habrá que ver lo que sucede todo gracias a la victoria de Lobos 3 goles a 2, hasta aquí la información deportiva regresamos con más Rita aquí en Puntual gracias amigos, buenas noches